Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Esto es IT News Nexus Colombia Flash Informativo, donde te vas a enterar de todas las novedades de tu distribuidor favorito. Yo soy Manu y aquí empezamos. Hoy vamos a hablar sobre Oracle Berrazano Enterprise Container Platform, disponible en Nexus. Berrazano es una plataforma de contenedores de uso general. Con ella puedes implementar, proteger, administrar cargas de trabajo de contenedores, incluidos microservicios y aplicaciones tradicionales. Berrazano se basa en una colección familiar de código abierto. Admite clústeres de Kubernetes que se ejecutan en las instalaciones o en la nube. Oracle Berrazano Enterprise Container Platform te permite lo siguiente. Desplegar, gestionar y proteger aplicaciones basadas en contenedores en Kubernetes. Unifica la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones entre los microservicios y las aplicaciones tradicionales de WebLogic Server. Estandariza la gestión de los clústeres de Kubernetes en las instalaciones, en Oracle Cloud Infrastructure y en otras nubes públicas. Conoce más información en el siguiente link. Ahora seguimos con las soluciones de HPE de infraestructura hiperconvergente, disponibles en Nexus. Las empresas actuales buscan acelerar la innovación y el tiempo de comercialización para generar resiliencia, agilidad y consolidación de cargas de trabajo sin precedentes desde la TI. Con la infraestructura hiperconvergente e inteligente de HPE, todo está al alcance de la mano. Vamos a hablar sobre las soluciones HPE SimpliVity y HPE Nimble de HCI. HPE SimpliVity es la primera solución de infraestructura hiperconvergente e inteligente para cargas de trabajo de uso general, para el perímetro y para entornos de sucursales remotas. ¿Por qué elegir HPE SimpliVity? Aquí te muestro. Como solución HCI líder del sector, HPE SimpliVity reduce la complejidad y la sobrecarga para empresas que ejecutan cargas de trabajo de uso general. Su infraestructura y servicios de datos avanzados sin concesiones se integra de manera eficiente en un solo bloque de creación estable, lo que permite que los clientes empiecen a pequeña escala y vayan ampliando a medida que lo necesiten. HPE SimpliVity simplifica y reduce la pila de TI, eliminando los hilos con resiliencia, copias de seguridad y recuperación ante desastres integradas. Ahora seguimos con HPE Nimble de HCI. HPE Nimble Storage de HCI simplifica radicalmente la infraestructura para cada aplicación, al reinventar HCI sin limitaciones. ¿Por qué elegir HPE Nimble de HCI? HPE Nimble Storage de HCI reduce los costes de la escalación flexible e independiente de la computación y el almacenamiento, al tiempo que brinda una eficiencia de datos líder del sector. Si quieres más información, ingresa al siguiente link. ¿Sabías que ASUS significa negocios? Por eso hoy te traemos las soluciones de industria para ayudar a mover tu negocio hacia el futuro. Disponibles en Nexus. ¿Por qué elegir ASUS Corporativo? Aquí te muestro. ASUS crea una variedad de productos para ayudar a crecer con tu negocio y estilo de vida. Ya seas un estudiante, un creador de contenido o una empresa que busca mejores soluciones, queremos que simplemente tengas lo mejor. ASUS Corporativo cuenta con las siguientes características. Durabilidad. Los portátiles corporativos ASUS son atractivos y durables. Poseen bisagras, teclados y pantallas fuertes para largas jornadas de uso. Fácil de usar. Tienen facilidad de usos orientados a negocios, sistemas de fácil gestión, soporte en línea, entre otros. Desempeño. No solo están diseñados para tu estilo de vida, sino para darte la mejor productividad. Y además, múltiples niveles de seguridad. Permite que el personal de gestión del sistema de información controle y gestione de forma remota los activos de la empresa, asegurándose de que todos los datos digitales estén sanos y salvos. Los portátiles corporativos ASUS cuentan con funciones de administración remota, las cuales ayudan a agilizar las tareas rutinarias, ahorra tiempo y dinero a tu organización. Conoce todas las referencias disponibles en el siguiente link. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Nexus Colombia, en Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube, nuestra app móvil, el canal de Spotify, nuestro canal de Telegram o si no, escríbenos a WhatsApp for Business. Esto fue todo por hoy en IT News Nexus Colombia Flash Informativo. Nos vemos la próxima.